bueno gente como releer mi riel de pesca mi riel se rompió es un ares 7000 de alimia albatros este repuesto y es este que está acá lo desarmé completo esta parte de acá esta línea de albatros crono 7000 y estas ares 7000 yo no entiendo por qué funcionaron si lo ven son muy parecidos adentro son distintos quieren así que hago un vídeo mostrando el interior los reyes me lo dejan en los comentarios pero sacándole este que no andaba a la parte interior porque no giraba anduvo acá la verdad que lo entiendo muy bien tengo material que este que gira pero no anda cuando le puse este acá eso anda bien no toca, no rosa es como si fuese ahí es exactamente lo mismo que esto así que me encantaría saber cómo están hechos de qué están hechos y por qué se parece tanto todo la línea ares o la línea tronos son distintos así que espero que albatros en algún momento me dé una respuesta y nada así lo arreglé le saqué a uno para ponerlo al otro así que bueno eso es todo el vídeo lo único que dice es puedes montar todo y montar este acá y volver a montar todo no toqué ningún engranaje no toqué nada y el reel funciona perfecto voy a pescar es una barba puede ser que tenga un poquito de juego acá no sé si será normal si tiene un juego puede ser seguramente porque no debe encastrar bien acá porque no está bien apretado pero con respecto a la pesca me funcionó bastante bien así que bueno ares 7000 crono 7000 son dos reels que yo recomiendo que funcionan este ya lo tengo 3 años y calculo que así me puede llevar a dar otros 3 años más a no ser que me agarren a la lucurica en mi equipo pero bueno lo intenté pegar y no funciona no sé de qué materia está que puede ser si tiene más información sobre estos reels me lo dejan en los comentarios y bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y ahora les muestro bien como son los reels tengan buena pesca y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.